El Centro de Observación del Atlántico que nos va a permitir observar en primera fila el avance de los trabajos de la ampliación en el sector atlántico especialmente los trabajos que se están realizando para construir el tercer juego de esclusas. Este nuevo centro de observación tiene un concepto diferente a los actuales porque es un concepto más ecológico que posee senderos de observación, senderos tropicales donde van a poder apreciar una muestra real de lo que es la jungla tropical en el sector atlántico puesto que él está construido prácticamente en medio de ella y van a poder tener entonces una vista espectacular de lo que es el lago, la entrada del canal de las esclusas actuales pero por el lado del lago. Así que nosotros esperamos realmente que la aceptación y la acogida que le dé el público panameño y el público internacional sea el que realmente el sitio merece porque verdaderamente va a ser algo, un atractivo turístico que va a aportar mucho más a la economía principalmente en el sector atlántico. La localización del centro de observación no es una localización tan cercana a sitios de parada, de buses y todo lo demás así que lo que hemos conversado con los operadores de turismo es que más que nada vamos a trabajar como ellos trabajan los grupos que nos traen actualmente aquí y que nos llevan a las esclusas de Gatún. Sin embargo, si prevemos que el turista que vaya por cuenta propia a las esclusas de Gatún, por ejemplo, al mirador actual quiera visitar, entonces por eso es que vamos a tener los boletos en sitio para que si ellos quieren entonces puedan ir. Siempre van a haber guías, siempre van a haber personas allá para recibirlos pero sí sabemos que van a ser los menos va a estar abierto a todo público de todas maneras así que siempre serán bienvenidos. Va a tener una sala de proyección donde el visitante tendrá un se le va a presentar un video explicativo sobre el canal de Panamá y los trabajos de ampliación y una sala de exhibición donde también se complementará por medio de imágenes lo que es el impacto de la ampliación en diferentes componentes tanto el impacto en la naturaleza que ha tenido, en el ambiente el impacto en lo que es, los beneficios que va a traer se le va a explicar también sobre los hallazgos arqueológicos que han habido por medio de imágenes y también cómo era el sitio antes, cómo fue intervenido en 1936 va a tener una muestra de imágenes bastante rica para que el visitante que acude al Centro de Observación del Atlántico se lleve una idea muy buena de lo que está pasando y pueda, como te dije antes, ser parte de la historia El sendero es un sendero tropical que tiene más de 21 especies naturales de árboles y plantas típicas de Panamá que como te dije es un pedacito de jungla real no ha sido sembrado especialmente sino que se preservó para que la gente pueda tener la experiencia tiene animales que se encontraron en el lugar en el lugar tales como Ñeques puedes ver un mono con suerte porque ahorita mismo están un poquito asustados porque hay tanta gente alrededor hay mariposas es un sendero típico de los lugares ecológicos donde la gente que le gusta hacer ecoturismo pueda caminarlo y pueda observar lo que es la belleza tropical de nuestro país Similarmente a lo que se está haciendo entonces en el Atlántico en el lado Pacífico se planea construir un mirador tipo torre que permitirá también observar entonces el tercer juego de esclusas del lado Pacífico Actualmente estamos en la fase de licitación para la construcción va a construirse en un elemento icónico yo creo que de lo que es el área oeste porque realmente va a ser una torre casi similar a un edificio de 18 pisos así que desde allí no solamente se va a poder observar los trabajos de ampliación sino también se va a poder tener una bonita vista de lo que es el área oeste porque va a estar situado cerca de Incocolino del otro lado del Puente de las Américas se diseñó de tal manera porque a diferencia del Atlántico en el Atlántico estamos cerro encima de lo que es el hueco actual del tercer juego de esclusas y en el Pacífico estamos más alejados así que la altura lo que te va a permitir es tener una mejor visión una mejor visibilidad del área al igual que todos va a contar con su sala de exhibición con su sala de proyección con cafeterías con tiendas de regalos igual un sitio un atractivo turístico completo restaurante para que no solamente salón de eventos para que no solamente se conviertan en sitios donde se puede ir a ver el lugar sino también a realizar eventos corporativos eventos culturales este centro va a ser diseñado con un concepto de unas plazas donde nosotros esperamos pues tener en un momento dado presentaciones culturales que la gente haga uso de eso para expresarse culturalmente y que los visitantes internacionales puedan observar un poco de nuestra cultura Miraflores seguirá operando y el Rayón de Gatún seguirán operando porque son lo que representa la visita la posibilidad que el visitante tenga el contacto con el canal con las exclusas actuales y con las exclusas actuales van a seguir funcionando entonces siempre vas a poder tener las dos las dos posibilidades de ver el canal actual y cuando en un futuro el tercer juego esté funcionando entonces puedas ver más de cerca el funcionamiento de las exclusas pospanamax que va a ser una experiencia totalmente diferente bueno el centro visitante de Miraflores ha sido visitado con un incremento extraordinario de más del 10% todos los años que se ha mantenido inclusive ahora después de aprobada la ampliación realmente la gente le apasiona venir aquí e ir al de Gatún que son los similares en el sentido de la cercanía con los barcos hay que ver que nosotros en Panamá quizá lo tomamos un poquito como que estamos acostumbrados a verlo pero cuando la gente llega y ve el barco en la esclusa realmente es algo una experiencia que ellos repiten inclusive hay gente que nos dice de otros países que cada vez que viene a Panamá aparte de ser la visita obligada de nuestro país la primera vitrina donde se expone no solamente el canal sino también las bondades de nuestro país hay gente que repite porque le gusta la experiencia entonces Miraflores está sufriendo una metamorfosis positiva de mejoramiento integral porque realmente se inauguró en el 2003 y hasta ahora se está haciendo realmente el cambio se ha estado manteniendo pero ahorita sí se hicieron cambios sustanciales entre esos la terraza superior era una terraza abierta que no tenía techo y que no tenía piso de concreto no tenía baños entonces se ha mejorado enormemente para que no solamente se convierta en algo una facilidad para realizar eventos sino también para los visitantes que vienen diariamente que no estén expuestos tanto a la intemperie en cuanto a las salas de exhibición que son uno de los atractivos también que tiene el centro de visitantes Miraflores cuenta con cuatro salas de exhibición la tercera sala que estamos reinaugurando el 21 de agosto que explica las operaciones del canal cómo funciona el canal en este sentido esta sala está innovando con tecnología de punta estamos instalando un equipo Sony un video wall el modelo es Siris Canvas que es un modelo que por primera vez ha sido instalado en la región para poder mostrar explicar de mejor manera al visitante para que entienda lo que es el funcionamiento del canal se instaló también un simulador un prototipo del simulador con alta definición y se recrean escenas de lo que es el proceso de los diferentes elementos que intervienen en el proceso de tránsito así que esa sala realmente va a ser un éxito por lo que nosotros esperamos que también los panameños una vez tengamos inaugurada esta sala acudan aquí como un lugar de paseo familiar los domingos los sábados para que más gente más panameños también conozcan su canal y puedan experimentar de cerca y entenderlo mejor en la sala 4 entonces también hacemos una pequeña explicación de lo que en qué consiste la ampliación y los elementos que intervienen no solamente en la construcción sino también se explica un poco sobre los tipos de buques que pasan por el canal se explica un poquito sobre la historia entonces que escribió Panamá porque la primera es más que nada la historia de la construcción ya en el cuarto piso se habla sobre el referéndum sobre el traspaso bueno sobre el traspaso primero sobre el referéndum otro plato fuerte que inauguramos el 21 de agosto actualmente tenemos una película en alta definición esa película va a cambiarse por una película en 3D vamos a hacer el primer teatro o primera instalación permanente en Centroamérica con película 3D esta es la película que pasamos te dice todo la lucha generacional por el canal de Panamá te muestra escenas de lo que fue el 9 de enero y además de eso te va llevando pues a través de la historia a conocer cómo funciona el canal y cómo se llegó a la ampliación y lo que es el canal y lo que representa el canal para los panameños y para el mundo para los panameños y para los panameños